Esta es una presentación especial de Promoestéreo. No te despegues, iniciamos. Buenas tardes lenguajeros, sean bienvenidos a este nuevo y curioso y lindo viaje hacia otras dimensiones, hacia otros discursos. En este programa vamos a tener, tenemos la dicha de presentar a uno de los creadores de contenido mexicanos que están rompiéndola y que están haciendo un ruido tremendo. Entonces es un lujo tenerlo por acá en Lenguajero. Vamos a articular mucho discurso sobre distopías, sobre sujeción, sobre modos de cuerpo y modos de vida. Y por supuesto la palabra clásica de los lenguajeros. Entonces pues tenemos de acompañantes como siempre a Karen Mustri, lenguajera, Jonathan Mesa, lenguajero. Y en esta ocasión vamos a presentar a Yamir Rodríguez, que es el creador del videojuego Black Noise. Yamir, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Gracias, muy bien, muy bien. Aquí andamos trabajando, pero todo tranquilo. Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Ay, Yamir, ¿qué haces? Son lunes a la una de la tarde. Cuéntanos un poco de tu día convencional. Pues mira, ahorita estoy en mi oficina, estoy programando aquí una herramienta aquí en el trabajo, en la que he estado trabajando. Y con mi tupper aquí al lado, porque tengo mi comida, ya menos es la hora de comer. Y pues así como que a grandes rasgos, pues yo soy ingeniero, soy ingeniero mecatrónico y trabajo como desarrollador en general de tecnología, no nomás de software, sino en general de tecnología para una farmacéutica. Y pues mi experiencia comprende cosas como todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada. Diría que un poco de ciencia de datos, yo como tal no la hago, pero me toca estar en contacto como con esa información. Entonces, digamos que todo este tema, que es como lo que podría decir de la tecnología actual, es un poquito sobre lo que hago yo en mi día a día. Y pues obviamente la razón por la cual la mayoría me conoce y pues fui invitado a este programa, que son pues el desarrollo de videojuegos, que también es un área en el que estoy ahí embebido. Oye, qué gusto escucharte, Yamir, otra vez. Por ahí les compartiremos más adelante una entrevista que ya tuvimos anteriormente con Yamir, que está bastante interesante. Qué gusto recibirte por acá, estimado. Oye, hoy es el día mundial del radio, entonces es un gran gusto tenerte por acá mientras festejamos el radio y dices, no nada más construyo realidades ni historias, ¿no? También programo en esta realidad, no nada más de construyo y construyo y realidades. Qué gusto. Tengo una pregunta, si puedo iniciar. Adelante, sí, por favor. Oye, en estos días hemos estado ahí viendo las noticias sobre aliens y objetos voladores no identificados. Tú eres un fanático o no de la ciencia ficción, es decir, te gustan las películas, historias, cómics, obviamente videojuegos, pero qué tan apegado eres a la ciencia ficción. Pues mira, me gusta mucho la ciencia ficción, pues en plan, te diría que todo lo que podríamos considerar como posible. Yo sé que aquí está medio raro, porque justamente el nombre de ficción viene de que son cosas que a lo mejor pueden o no existir. Entonces, yo también he estado viendo las noticias de los supuestos aliens que han tirado en Estados Unidos. Creo que China también quiere tirar uno. Te voy a decir que me intriga mucho esa situación. Digamos que yo me mantengo neutral entre que no soy creyente, pero tampoco puedo decir que no creo. O sea, porque realmente es así como de no está aprobado como tal, algo así, fidedigno de que sí existe, pero tampoco no hay ninguna teoría que refute esa como que eso. Entonces, digamos que yo me mantengo ahí como con este tipo de temas como este ahí le doy el beneficio de la duda. Digamos que si un día llegan los aliens, espero que sea para bien y no para mal. Y pues no se vea, se ve este tipo de encuentros como en los juegos diplomáticos, en donde se crea ahí una alianza. Espero que no sea como la guerra de los mundos, en donde vienen y nos secuestran y ya valió todo que eso. Entonces, sí me gusta mucho, sí, pues creo que hasta por mi profesión, como que ahí me da mucha curiosidad. Y pues sí, en general me gusta mucho la ciencia ficción. Buenísimo. Sí, yo creo que también todos estamos emocionados y al mismo tiempo un poquito atemorizados, ¿no? No sabemos qué demonios es lo que está volando allá arriba. Y creo que precisamente en esos campos donde con un pie estamos en la emoción y en otro pie estamos en lo siniestro, pues es donde se vive y se inscribe mucho la tecnología, ¿no? Tú lo sabrás mejor que yo en esos términos. Por un lado la tecnología puede ser una gran ventaja, pero también por otro lado puede ser un reino de cosas muy siniestras, ominosas, de miedo, de angustia. Y me da la impresión, a menos que tú tengas otra opinión, que precisamente la línea de Black Noise va por allá, ¿no? Si quieren empezamos a darle un poquito a ese tema. A ver, la pregunta que a mí me gustaría hacerte sobre la creación de tu juego es un poco eso. Tú dirías que en tu experiencia la tecnología, el avance de las ciencias, tiene estos dos polos que parecieran ser opuestos, ¿no? Entre lo prometedor, lo progresista y por otro lado lo terrorífico, lo desolador. ¿Tú cómo haces que esto embone en tu propuesta? Sí, pues mira, son varias, bueno, son varios puntos. Uno de ellos es de que, pues sí, efectivamente el avance de la tecnología puede tener estas dos partes, ¿no? La parte negativa y la parte positiva. Por ahí dicen de que el avance realmente es bueno. El fin que se le dé, ese es como el importante, ¿verdad? Que en su mayoría me gustaría creer que el fin que se le da es bueno, pero pues siempre hay partes que siempre viene ahí como que la letra es chiquita, ¿no? O sea, lo que eso conlleva y qué es lo que puede traer de malo. Entonces, pues Black Noise es un juego de ciencia ficción ambientado aquí en México. Y yo lo que trato, vaya, ahí está como que puesto mucho de mi, como lo que yo veo en el día a día, mucho de mi conocimiento, mucho sobre lo que es sobre mi preparación. En cuestión de que, bueno, al andarnos un poquito, pues Black Noise trata de tocar este tema de qué pasaría, ¿no? Si, bueno, tenemos este como elemento que es el Nervolink, que el Nervolink pues es un implante que se nos pone a todos, al menos aquí en la frontera. Y lo que hace esto es que está implantado con el fin de que pueda preparar al cuerpo humano ante cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Digamos que pues esto, este, preparándolo para que si hay algún nuevo virus, alguna nueva contingencia, o eres una persona que tiene alguna discapacidad a causa de una enfermedad, pues el Nervolink te la pueda curar, ¿no? Te la pueda solventar. Entonces, digamos que yo en mi día a día, como ya les dije, pues yo trabajo en un departamento de desarrollo de tecnología para una farmacéutica, pues veo muchas cosas que, obviamente, pues no las puedo compartir a detalle, pero veo muchas cosas que las ves y dices, wow, oye, o sea, qué genial, o sea, qué chido que este tipo de avances se apliquen pues para el beneficio de la salud, ¿no? Entonces, comienzas a verlo, pero, este, obviamente como alguien que se dedica a la tecnología y que hemos tenido contacto con ella, pues sabes que la tecnología siempre falla, siempre falla, tarde o temprano, siempre hay un margen de error, pues muy grande, y ahí es en donde ya te pones a pensar de, ah, caray, está, espérate, pues esto que está destinado para la salud, ¿qué va a pasar si falla ahí en pleno, en pleno uso, verdad? O sea, ¿qué puede traer de malo? Entonces, ya cuando lo comienzas a pensar ya de manera más fría, ¿no? Como que ya empiezas a ver que esta combinación entre el humano, la persona y la tecnología, si bien puede traernos muchas cosas buenas, también puede traernos muchas cosas malas como individuos, porque pues es tecnología de que puede fallar, si está afuera no pasa nada, falla afuera y se reemplaza, se quita, se sustituye, lo que sea, pero si ya es tecnología que está adentro, pues ahí ya nuestra salud sabe comprometida, ¿no? Entonces, ya empiezas como que a ver todos estos bemoles que tiene este, como que esta combinación, y ahí es en donde empiezo yo como que a imaginarme pues ya la trama de Blackness, ¿no? Tenemos este implante, ¿no? Que funciona muy padre, funciona muy bien, pero tenemos un factor externo que claramente como humanidad, no contemplamos este que, bueno, yo no me voy un poquito más allá, pues cae un meteorito, que lo que hace es que descompone la infraestructura eléctrica de la ciudad y entre ellos pues descompone los implantes, entonces estos fallan dentro del cuerpo y a partir de ahí pues se quedan muchos problemas, a partir de ahí pues se hace un caos, causa muertes, causa mutaciones, y eso es como el factor detonante de toda la historia de Blackness. Entonces, yo lo que quiero retratar, ¿verdad? Es como un poquito esta filosofía, no sé si aplica, sobre qué pasaría si tenemos un dispositivo dentro de nosotros y este dispositivo falla. Obviamente que dentro de Blackness está muy exagerado, está obviamente con temas muy de ficción, pero ya se lo puedes pensar, ya aplicado en la realidad, pues sí nos puede traer consecuencias. Entonces, digamos que es un punto de varias cosas, o sea, de mi día a día, o sea, lo que yo puedo ver por mi posición, en cuanto a qué se está haciendo en cuanto a la tecnología médica, y pues también la naturalidad, ¿no? De cómo puede fallar o cómo puede no fallar. Entonces, eso es lo que constituye, ¿no? Y así es como embona todo este tema. Qué interesante, Yamir. Es inevitable al escucharte, escuchar ese acento característico de la frontera, ¿no? Y ahora que nos cuentas tu día a día, ¿no? Lo que ves en el trabajo, estas innovaciones un poco inspiradas, tomadas de inspiración para el videojuego, Bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué de tu vida en Chihuahua, en la frontera, se retoma como un hombre mexicano joven para la creación de este videojuego? Pues sí, mira, pues justamente, bueno, aquí en la frontera, no sé, para bien o para mal, estamos muy en contacto con el país vecino, y digamos que todo lo que pasa ya repercute aquí. Entonces, obviamente se nos hace mucho burla, ¿verdad? Por eso de que estamos como que muy apegados a la cultura de allá, pero no es incluso porque uno quiera, o sea, es porque todo lo que hay aquí, casi casi todo lo que está construido aquí, pues tiene que ver con allá, ¿no? Este, este, cosas tan básicas como los días festivos, o sea, aquí le hacemos más caso a los días festivos de Estados Unidos, porque las empresas como todas son de allá, pues es así como, ah, no, este, pues no vamos a, como allá no trabajan, pues acá no podemos hacer nada, entonces, no, pues saben qué, pues no vamos a pegar a esa línea. Entonces, poco a poco te va ahí como que moviendo, como que todo ese panorama. ¿Eso en qué se relaciona ahora con lo que preguntas? De que por lo mismo, como hay que estar muy como al ritmo, al que se mueven de aquel lado, este, acá se nos exige de la misma forma, tanto académicamente, como en cuestión laboral. En general, en el, todo el país se mueve al ritmo de allá, pero aquí se resiente más porque estamos más pegados. Entonces, aquí es en donde comienzas a tener que estar como que, pues más centrado en cuanto a qué es lo nuevo que se viene, qué es como la tendencia en la industria, ah, porque eso acaba de remarcar, las cuales es, pues es, la fuente de trabajo aquí es la industria manufacturera. Entonces, este, por lo mismo, pues tiene que estar como que, ah, tiene que estar, tiene que ser competitiva para que sigan trayendo la inversión. Entonces, digamos que, eh, como es la vida, al menos en mi caso, ¿no? Siendo, pues, un profesionista joven, pues es de que tienes que estar todo el tiempo actualizándote, todo el tiempo tienes que estar aprendiendo para poder estar, para poder seguir siendo alguien competitivo en, pues, en el mundo laboral. Y digamos que, ah, toda esta experiencia que yo vivo en la vida real, pues la voy metiendo a Black Noise porque, pues, justamente el trasfondo de Black Noise viene de algo que ocurre. Este, que, pues sí, digamos que es como que un poquito extraño pensar, ¿verdad? Que una, que México, que una ciudad de México, pues, sería como una ciudad de un tal de tecnología. Pero, pues, justamente, donde saco yo esta inspiración es de que se han tenido que hacer ciertas iniciativas, se ha tenido que impulsar la ciudad para poderla estar teniendo de manera competitiva y eso se ha resentido mucho en el sector tecnológico al grado de que, pues, personas como Microsoft, pues, han venido aquí a ayudar con la elaboración de algunos centros como está el CIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial, perdón, está el Technology Hub, que, pues, es una incubadora para proyectos de tecnología, con el fin de ir preparando a la población aquí de la ciudad para estas nuevas ofertas laborales que van llegando. Bueno, más bien, estos nuevos requerimientos y necesidades que ya pide la industria. Entonces, este, ese es un poquito como el día a día, al menos mío y de colegas que, pues, somos, este, como, que tenemos este perfil profesional muy técnico y todo eso se va metiendo a Black News como contexto porque, pues, es el colegio, sabes que, tenemos esta ciudad, necesitamos como que acelerarla en cuestión de tecnología, en cuestión, pues, prepararla y ahí es de donde empiezan a salir estas iniciativas como el Nervolink. Entonces, este, todo viene de algo, todo viene de un porqué y todo tiene un motivo de ser aquí, pues, en Black News. Excelente. Muchas gracias por una joya de explicación, digo, para los radio oyentes, Black News es un, el primer videojuego ambientado en México, este, sin que sea este cliché de mexicano con sombrero y al tequila, ¿no? Un, un ambientación en México, en el México cotidiano. Cotidiano, sí, sí, del día a día. Donde nos podemos encontrar con todas las vicisitudes de un día normal. Sí, redefiniendo, ¿no? Está, es una forma de mostrar al mundo otro México que también ocurre, que también está, y sobre todo agradecer ahí el lazo, ¿no? Porque es de tu imaginación para el mundo, ¿no? De Chihuahua para el mundo. Me gusta mucho el nombre de Black Noise, ¿no? Un sonido negro, muchas veces decimos aquí en el psicoanálisis, ¿no? Que hay una suerte de obscuridad porque no alcanzamos a ver que nos susurra, que nos va diciendo, ¿no? Este dispositivo tecnológico que está dentro del cuerpo que te va anunciando, a mí me recuerda un tanto el inconsciente, ¿no? Es una suerte de obscuridad que está bien dentro de nosotros, que te va susurrando, que te va haciendo trastabillar. Un lazo bien fuerte, ¿no? Ahí interesante a discutir. Una de las preguntas que tengo para, que, que te preguntaba un tanto sobre las referencias de ciencia ficción o ficción hecha ciencia, ¿no? Que a veces pareciera que los, los apuntes tecnológicos que vamos desarrollando no están en la necesidad, sino que están en las historias que hemos contado en, en volver al futuro, en, este, en todas estas películas. La guerra de los mundos. Pues apocalípticas, sí, este, Star Wars incluso, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes alguna, alguna, este, referencia, alguna motivación? ¿Cuál dirías que son tus, este, tus inspiraciones, Yamir? Además, claro, de la realidad, este, complicada, tecnológica y posapocalíptica que hoy vivimos, ¿no? Un mundo entre, de tecnología entre guerras, ajá, pospandemias. Sí, este, la mayoría de mis inspiraciones vienen de juegos, este, pues ahora antes soy alguien que le encanta jugar, en cuestión como, bueno, de temática, vaya, pues es un, es un, es un, es un, es un horror horror, este, en cuestión de temática de horror, las inspiraciones pues vienen de clásicos como Resident Evil, Silent Hill, este, algunos otros ya modernos como Devil Within, o Soma, incluso, y ya en temas como que más, más tecnológicos, hay uno que a mí me gusta mucho, que es un juego que se llama Quantum Break, no sé si han tenido la oportunidad de jugarlo, es de juego, a mí me encanta, este, pues a mí me encantan las tramas de viajes en el, en el tiempo, y me gusta que Quantum Break es una trama de viajes en el, en el tiempo, muy bien hecha, o sea, la verdad es que siempre tenemos este problema de que pues las, estas tramas se tropezan con sus mismos argumentos, con sus mismas reglas, y Quantum Break siento que se maneja muy bien bajo sus reglas, entonces este es uno, es uno de los juegos que más han inspirado, aparte de que toda esta temática de distorsión del entorno viene justamente de inspiración de ahí, cuando el tiempo se quiebra, todo el, el ambiente se empieza como a fracturar, entonces está muy suave todo el, el, el efecto, también en cosas más este, ya que no son de videojuegos, hay una historia de Lovecraft, que este, que se llama El color que cayó del, del cielo, que pues también, obviamente pues de ahí, este viene todo el tema del pensorito, este todo eso, obviamente pues ya en la historia de Lovecraft, pues está hablando sobre algo, ¿no? que, que viene junto con esta piedra, y a partir de ahí, pues se desarrolla toda la historia, y de ahí en fuera, pues ya son cosas, ya este, no sé, hay una película que se llama Elysium, este, obviamente pues ya más de, más de culto, como Ghost in the Shell, o sea, digamos que yo lo que hago son pedacitos de todo, este, de todo lo que me gusta, y lo que hago es pues tratar de darle mi propia forma, y embeberlos en esta idea, en esta historia, y de ahí va saliendo Blackness, digamos que, hay inspiración de todos lados, de todas las obras que se pueden, y sí, de ahí, de ahí está compuesto. Fíjate, me acabas de poner en la mente como una, una imagen, ¿no? donde están recayendo, todas estas referencias, de la ciencia ficción, de la literatura, y se mezclan, pues claro, en tu subjetividad, ¿no? se mezclan en tu forma de ver el mundo, que al mismo tiempo, es una subjetividad, pues tocada por la frontera de México, ¿no? ya lo hablábamos hace un momento, entonces, me parece bien interesante, estaba, creo que Blackness tiene una propuesta novedosa, porque ya no se trata necesariamente, de cómo se desarrolla, o cómo es que, sí, cómo se desarrolla, cómo se despliega, un escenario de urgencia, en un país de primer mundo, ¿no? en un país desarrollado, en un país del norte, fundamentalmente. Es curioso, porque, digamos que de alguna manera, sí sobresale, como por, a mí me parece escuchar, ¿no? Tú, tú lo sabrás mejor que yo, eres el autor, pero a mí me parece escuchar, allá en el fondo, de lo que estás diciendo, como que de alguna manera, todo lo que rebota, incluso para mal, ¿no? en particular, en este escenario, catastrófico de Black Noise, tiene que ver también, un poco con los modos, con los modos de vida, tiene que ver con las exigencias, tiene que ver con las filosofías, tiene que ver con los, la agenda de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pareciera que, es interesante, porque creo que cuando hablamos de las obras que hacemos los mexicanos, de alguna manera, siempre están en relación, no tienen una, son una suerte de consecuencia, de, decisiones que se toman al otro lado de la frontera, y por supuesto, no estoy intentando decir que esto, que Estados Unidos sean los malos de la historia, ¿no? pero de alguna manera, si estoy diciendo que como, eh, si existe una, eh, exigencia, una exigencia, demanda, una demanda, pero también una consecuencia a la mala, ¿no? Una mala consecuencia de estar tan cerca, en estos términos, porque nosotros no tenemos la preparación, no tenemos necesariamente la tecnología, y de hecho, nuestro marco de referencia mental, yo pensaría que está en otro lado, ¿no? Por ejemplo, pensaba, ayer que veía, eh, todo este asunto de las naves que están tirando en Estados Unidos, y en Alaska, y todo esto, eh, veía como mucha de la población de Estados Unidos, ya se estaba como resguardando en búnkers, ya estaban sacando sus armas, ¿no? Qué raro, qué raro. Estaban sacando armas. Estaban sacando armas, ¿tú crees? Y yo pensaba, ¿no? O sea, cómo nuestra reacción es completamente distinta ante la urgencia, ¿no? Nosotros no estamos sacando una pinche metralleta como para esperar a los extraterrestres, ¿no? Y creo que en este caso, sí hay una forma de responder, una forma de atravesar la urgencia bien diferente, y quizás eso es algo interesante de Black Noise, ¿no? Que no es de guerra, no es un terror clásico, no tiene que ver también como, me parece, como en supervivencia, ¿no? Quizás es una coordenada más mexicanizada, ¿no? Sobrevivir, estamos más acostumbrados a sobrevivir que a pelear de ese modo clásico gringo, ¿no? Este, heroico, no sé, ¿tú qué opinas, Yamir? ¿Sí me expliqué? Totalmente, eso, este, lo que, bueno, lo que me sonaba al final, ¿no? O sea, la idea es como poner, ¿cómo sería, este, cómo sería este tipo de, como, de reacción, cómo se crea este tipo de supervivencia en un ambiente mexicano? Y yo siempre lo he dicho, o sea, siempre que me preguntan sobre, como la temática, bueno, como todo ese tema cultural, yo siempre les digo que a mí no me interesa, este, que la gente vea la cultura, las, las países, o sea, no me interesa poner gente con poncho, con sombrero, o sea, yo no, o sea, ni yo no los uso, si me explico, entonces, para mí eso es así como que, sí, es parte del regionalismo, es parte de la cultura, es parte del estereotipo también, pero, pues realmente, no es el México que yo vivo, y yo sé que no es el México que ustedes viven, no es el México que la mayoría de la población vive, todos ya vivimos en una época, aunque crean que somos un rancho, México, pues ya es un país moderno, o sea, no tan, no tan moderno, avanzadamente, así de que, ya supertecnología, pero, ya vivimos en una sociedad moderna, entonces, lo que yo quiero es retratar justamente eso, cómo sería una historia de ciencia ficción, en un ambiente mexicano, que sería muy diferente, al de un ambiente gringo, al de un ambiente en Rusia, al de un ambiente en Europa, ¿por qué? pues porque, pues es diferente, ¿no? el cómo hacemos las cosas, entonces, este, lo que a mí me interesa, es como que, ver todo, ver toda esa parte, ¿no? es por ejemplo, si yo el día de mañana, o una persona, el día de mañana, se ve en esa necesidad, de tener que sobrevivir, en una ciudad, que ya se cayó, ya se murió, ¿cómo sería eso? ¿sí? este, ¿cómo sería el tener que sobrevivir, bajo las condiciones, que nos permean aquí en el país, aquí en México? que a lo mejor, en este punto, pues sí, quizás sería desde el punto de vista, muy, muy del norte, muy de frontera, ¿no? este, pero a final del día, pues la base sigue siendo la misma, ¿no? a final del día, este, la situación es, en general, es la misma, a la que vivimos, en otros estados, perdón, entonces, este, más que nada, lo que me interesa, es eso, y se me hizo muy, muy, muy interesante, lo que mencionabas, de que, pues, está como que, esta diferencia, ¿no? en la reacción, de por ejemplo, pues sí, en Estados Unidos, ya están, pues todo el mundo, ya están metiéndose a los, a los sótanos, a los bunkers, este, yo, no sé, de nadie, que aquí tenga un bunker, y estoy seguro, que en México menos, entonces, o sea, es así como, si eso llegara a pasar acá, claramente, la reacción sería diferente, porque, pues uno, no tenemos bunkers, uno, este, obviamente, sé, la imagen, de que, pues, la ciudad, es una ciudad muy violenta, pero, yo, al menos, yo no tengo ningún arma, o sea, es así como que, y todos mis conocidos, nadie tiene armas, todo eso, así como, claramente, sería muy diferente, si me explico, sería muy diferente, el cómo reaccionar, y, digamos que, esa, como que esa idea, mezclada, ahora, pues, aplicada al tema del posacopocalipsis, pues, esta tarde, idearla, de nuevo, cómo reaccionaríamos nosotros, cómo es, qué sería nuestra supervivencia, entonces, es algo muy, muy interesante, y creo que, por lo mismo, la gente está muy emocionada, y muy interesada por Black, no es porque, es como por fin ver, ese escenario, pero ya con algo, con el que te puedas identificar, o sea, con algo que ya se asemeje a tu realidad, y a tu entorno, que pues, claro, porque no nos identificamos, con, sí, no nos identificamos, con este poncho, el desierto, el filtro de sepia, yo creo que, nos vamos a, a refugiar al oxo, no, no tenemos bunkers, pero tenemos un chingo de oxos, están bien cuidados, nunca se caen, ¿no? Sí, sí, nunca se les va la luz, muy interesante, Yamir, la coordenación, pienso en cómo, trastoca una coordenada, necesariamente nacional, ¿no? Y que, primero el cuestionamiento, de por qué, esa sería la, esa es la acción correcta, por qué esconderse en bunkers, y sacar las armas, sería la acción correcta, ¿no? De manera, accidentada a lo mejor, o a consecuencia, de promover, de proponer, otra sugerencia, ¿no? Que tiene que ver con otros contextos, con otros lugares, también otros destinos, ¿no? Siempre que te escondas, y que saques las armas, es muy probable que eso vaya a terminar en guerra de los mundos, ¿no? Pero, quizá, quizá, quizá otra coordenada, ¿no? Desde otro lugar, puede posibilitar otros mundos, otras narrativas, por eso, bien importante, que nosotros podamos contarnos nuestras propias historias, ¿qué sería esconderse en un copel, por ejemplo, ¿no? Y no en pro de, transformar un un copel, en un bunker, ¿no? Sino, sí dar oportunidad a otros países, otras narrativas, y que la representación en el juego, que accidental, o a manera de consecuencia, ¿no? De, tú, experimentar todo esto en tu cotidianidad, y buscar, contarte una historia, una narrativa, al mismo tiempo, abres la puerta, para que muchos otros, que no se identificaban, y que no tenían una narrativa, puedan empezar a pensar otros mundos, otra ciencia ficción, que trastoque, esto que, fíjate, ¿no? Pienso, una cosa bien interesante con Black Noise, ¿no? Que no son zombies, es decir, no son muertos vivientes, hay una suerte de, otra coordenada, de algo interior, que se mueve bajo otra lógica, o sea, es, eh, muy interesante pensar eso, y, antes de, eh, saltar hacia otro lado, para mí es bien importante preguntarte esto, ¿qué de todo esto que has estado tú programando, desarrollando, y construyendo, ha sido la parte más divertida para ti, Yamir, para todos los escuchas, programadores, este, también los que vamos a jugar el juego, eh, los que están construyendo narrativas, porque siento que esto incluso da para libros, para películas, para mucho más, este es el inicio, Yamir, pero, ¿qué es lo que más tú has disfrutado? ¿Dónde te has divertido más en esta parte del proyecto? Fíjate que, eh, yo me he divertido mucho, haciendo los escenarios, este, obviamente, pues yo, este, vaya, soy ingeniero, si yo programo, bla, bla, y la verdad, puedo pensar de que me encanta programar, pero no, realmente lo que he disfrutado mucho, es como que toda esta parte artística, de, de tener que, tomar, elementos de mi ciudad, porque los placas se metan en donde yo vivo, y tenerles que poner como que esta capa, de, vaya, esta capa, pues, lúgubre, esta capa de, de posapocalipsis, posapocalipsis, perdón, y este, el hecho de, por ejemplo, yo me divertí, haciendo mucho el Oxxo, ¿no? Que fue como que una de las imágenes que más viral se hizo, y que hasta, está ya en, en algunos memes, ya así que hace de Oxxo, yo me divertí mucho, porque pues fue, este, fue imaginarme, como sería un Oxxo, o sea, ya así destruido, y me acuerdo que pues, yo comencé, pues saqué el logo, comencé a ponerle, hay un Photoshop, como que esta, estos, este, así como de, como de ruptura, así como de desgaste, empezamos a poner, comenzar a construirla, o sea, me divertí mucho viendo como que eso, ¿no? Porque era como que, ah, no manches, o sea, es, lo mismo que ves en otros lados, pero en vez de estar viendo Nueva York, este, Los Ángeles, o sea, ya estoy viendo algo con lo que yo me identifico, porque yo vivo ahí, si me explico, entonces, yo pienso que, eso ha sido como lo que más me ha divertido, pienso que puede ser, en lo que más la gente se va a entretener, porque quizás, no es la ciudad en la que la mayoría vive, pero pues, estos regionalismos, claramente van a ser de que, ah, mira, así, sí, cierto, no sé, un puesto, un mural, oye, sí, mira, así es como se ve acá, o sea, hay cosas que, como son aquí, son en todo el país, entonces, digamos que ver como que esas cosas tan características, de las ciudades mexicanas, este, creo que, es como lo más atractivo, y por ende, es lo que más me he entretenido yo, así, ¿no? Oye, y si funciona la segunda caja del Oxxo, en el videojuego, no voy a ser ni la primera, ya, ya, pues, Yamir, estaba pensando, mientras se escuchaba en esto de los espacios, los escenarios cotidianos, el Oxxo, las calles, como les recorre uno día a día, y recién fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y creo que esto que estás haciendo es una inspiración, no solo para las niñas y mujeres, sino también para los niños que van a jugar ese juego, y van a ver el Oxxo, ¿no? Van a ver el Oxxo al que van todos los días, o por el que pasan todo el tiempo, ¿has pensado un poco en la resonancia que este trabajo está teniendo desde ya? Sí, este, ha sido, debo decir que ha sido muy sorpresivo, honestamente, y la verdad es que eso ha sido algo muy positivo para mí, porque, si bien no puedo ver tal cual, este, qué es lo que está pasando, pero sí, o sea, directamente me llegan mensajes de chavos que están en la prepa, que están en, no sé, en sus 15 años, y me dicen, oye, ¿sabes qué? la verdad a mí, se me hace muy padre, lo que hace es, me inspira mucho, este, para yo hacer mi propio juego, y justamente, pues es algo muy padre, es algo muy bonito, porque justamente, una de las cosas que quiero es que, pues, la gente se anime, ¿no? a dar como que este paso, al desarrollo de videojuegos, que es algo muy complicado, pero, lo que quiero es como que ver estas historias nuevas, ¿no? o sea, quiero ver estas historias contadas por mexicanos, y que, y que puedan traer cosas de mucho valor, no nomás para el país, sino a nivel mundial, en la industria, entonces, digamos que, sí, te digo, seguido me chegan este tipo de metanajes, o gente, este, que ya están en las universidades, de que, oye, sabes que estoy haciendo mi tesis, quisiera saber si me puedes dar una entrevista, para bla, 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 y digamos que esa información, pues, a ellos les sirve, pues, para entender, a lo mejor, cómo llevar a cabo su propio proyecto, cómo moverse por ese mundo, entonces, una de las cosas padres de este proyecto, ha sido que, efectivamente, he podido quizás, despertar la cosquillita, o despertar la curiosidad, en muchas cabezas, para entrar, ¿no?, a este mundo, y también, pues, el tema de, fíjate que, muy curioso que me menciones lo de, por ejemplo, las niñas y mujeres, porque justamente, hay un grupo, ahí de WhatsApp, que tenemos, hay un gremio, aquí de desarrolladores mexicanos, a nivel nacional, y afortunadamente, pues, fui invitado a ese grupo, y ahí están los estudios, pero los estudios de todo el país, entonces, un tema que se toca mucho, es de que, casi no hay mujeres, en la industria, entonces, que hay estudios, en donde el porcentaje de mujeres, y hombres es, bueno, de hombres y mujeres, es 80-20, o sea, en donde el 20 representa, las mujeres que hay, y, pues, es un porcentaje muy pequeño, entonces, creo que, para mí, sí es muy importante, ¿verdad?, de que, dar a entender, de que las mujeres, también pueden participar, en este tipo de, de áreas, por decirlo así, y, personalmente, pues, me gusta, de que, en Black, no es el equipo, podríamos decir, que estamos en un 60-50, 60 personas, somos, bueno, 60% somos hombres, y los otros 50, son mujeres, entonces, este, creo que, también, poner ahí las semillas, no es, poner el tema sobre la mesa, puede que esto no es, vaya a acabar, como con esa mentalidad, ¿verdad?, o sea, de que los videojuegos, son para niños, y hombres nada más, porque, pues, no lo son, o sea, tanto los que juegan, como los que desarrollan, entonces, sí es también muy importante, cómo llegamos, a ese público, a ese sector femenino, para que se animen, a entrar a, a la industria, porque, pues, las mujeres son muy, son muy creativas, son muy buenas, tienen, tienen, cualidades que regularmente, los hombres no tenemos, entonces, este, cómo aplican esa, esa, esa mentalidad, esas ideas, pues, en la industria, y aportar ese valor, entonces, creo que también me parece muy importante, llegar a ese sector, y pues, darles la mano, para que entren, también, ¿no? Pues, qué, qué valioso trabajo, porque no solo es una cosa, de representar una, cotidianidad, sino también, abrir la posibilidad, a que otros, mujeres, niños, jóvenes, estudiantes, se animen, a tomar, las riendas, de sus propios escenarios, y crear cosas, novedosas, como lo has hecho, tú hasta ahora. Vamos a ir a canción, y regresamos, entonces, les dejamos el teléfono, en la cabina, si quieren preguntarle, al Guayamir, si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna duda, sobre Black Noise, es 55, 11, 40, 85, vamos a la canción, y volvemos. ¿Perdón? No fucking for boys and girls, cause the world is coming to its hand, y yo suggeriría, un mezcal en la roca, la sabiduría, y aclara lo que enfocas, aunque daos en cuenta, no está nada cabrón, que viene de bajada, en picada este avión, sobran razones, para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva, y nadie hace nada, se acaba la mentira, se pone más raro, aquí no se respira, si no tienes varo, aunque la onda sea, vivir en la luna, yo sigo pensándome, de comer esa tuna, ha sido pesado, vivir los noventa, la banda pachoca sigue bien contenta. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, no tengo prisa de hacer nada, ahí la llevo, mientras se acaba, puro cariño, todo el mundo se quiere, pero que se descuida, tantito se muere, faltan dirigentes, de esta chula tierra, falta que organizen otra guerra, ha sido difícil, vivir los noventa, la banda pachoca, seguimos recortentas. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar. Es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. ¡Qué dice! ¡Otra vez! ¡Qué dice! ¡Ya entramos! Estamos de vuelta en su programa Lenguajeros y seguimos con nuestro primer y gran invitado de honor, Yamir, creador de Black Noise. Y bueno, para continuar un poquito la conversación que de verdad se me está yendo súper rápido el tiempo, pues Yamir, cuéntanos un poquito más. ¿Qué planes tienes? ¿Qué proyectos iniciaron esto de Black Noise? ¿Fue lo primero que hiciste o qué viene a futuro? Cuéntanos, te escuchamos. Pues mira, como tal Black Noise, podrías decir que fue mi primer proyecto público, así como que va a salir como al mercado general, porque yo ya tengo varios años trabajando en general. No puedo decir videojuegos como tal, porque no son para eso, pero sí he desarrollado varias cosas en motores gráficos para empresas privadas. Entonces, digamos que de ahí viene como que yo tengo experiencia laboral en este aspecto y lo sigo haciendo. En mi trabajo yo utilizo software de videojuegos para mis proyectos, pero Black Noise va a ser como el primer proyecto público, así como ya lo lanzo al mercado, es algo que ya se puede, es algo que la gente puede jugar. Entonces, digamos que toda mi experiencia va a ir metida. Entonces, Black Noise es el primero de lo que me gustaría que fuera una franquicia, una saga. Como lo mencionaban hace rato, claro que me gustaría que hubiera más obras relacionadas con Black Noise. No sé, no sé, algún live action, algún cómic, algún algo que ya se puedan ir trabajando. Yo sé que se puedan ir trabajando con el tiempo. Y de ahí, ¿qué sigue? Pues sabes que tengo ya... Pues sin dar muchos detalles, pues a mí siempre tengo como que la idea es de hacer un juego navideño, pero como que vaya con esa cara del pueblo norte que nadie cuenta. Muy increíble. Entonces, como que darle como que este giro. Me gusta mucho como que los juegos muy medievales, entonces probablemente haría algo similar, pero siempre tratando de buscar este factor diferente o esto que fuera loco, ¿no? Algo que fuera como que fuera de lo común. Entonces, que ya irán sabiendo con el paso de los años de esos proyectos e ideas. Y de ahí en fuera, lo que sigue como tal es establecer este estudio que estoy creando y ver si se puede llegar a más, ¿verdad? Ver si se puede llegar, no sé, a algún trato con alguna empresa grande y poco a poco pues ir impulsando el estudio. Entonces, creo que eso es un poco sobre lo que ha habido, lo que hay y lo que sigue con respecto a mis proyectos. Excelente, excelente. Gracias, camarada. Oye, ¿cómo a labor de venta, no? Digamos, ¿qué es lo más interesante que le podrías decir? No sé, si tuvieras que definir Black Noise para los videojuegos, ¿qué sería lo más para los gamers, para los que vamos a estar ahí jugando? ¿Qué sería lo más interesante que podrías decirnos para invitarnos a jugar Black Noise? Miren, ahora sé que el factor aquí, el núcleo vaya del juego, es todo este elemento del ruido negro, del Black Noise. Este elemento va a tener muchísima, tiene mucha relevancia a nivel narrativo y a nivel gameplay, que es también muy importante. Digamos que eso es como lo que le está dando esta identidad, lo que nos permite jugar con mecánicas, con elementos narrativos, que a lo mejor no va a ser que son nuevos porque no lo son, ya todo está inventado, pero que no se tocan mucho los juegos. Entonces, realmente el atractivo aquí, sí, claro, para nosotros mexicanos es que el juego está inventado en México, pero el elemento tal cual en general del juego es el ruido negro. Todo, digamos que no les puedo dar, ahora sí que, tantos detalles sobre las mecánicas o sobre qué es lo que conlleva este ruido, pero con el paso del tiempo lo vamos a ir viendo, con el paso de los meses y ya cuando puedan probarlo, ese va a ser como lo que va... Ese es el elemento distintivo, vaya. Entonces, lo que les puedo decir es que el ruido va a ser algo muy particular y muy interesante de explorar. Ya estoy asustado, Yamil, me dejaste así picadón. Adelante lo que yo vas a decir. Sabes que estaba viendo eso, o sea, definitivamente es intrigante porque, bueno, a pesar de que, digamos, no sé, yo no tengo idea que sea este ruido negro, pero de alguna manera me lo imagino como una suerte de interferencia, como una suerte de voces, algo enloquecedor, como esquizofrénico. Y suena a una propuesta interesante porque, por un lado, ¿no?, está toda la ambientación, están los escenarios, ¿no?, están las mecánicas. Estoy viendo por ahí, justo ahorita estaba viendo las fotos del Instagram, de la cuenta de Black News, me llama mucho la atención, ¿no? Entiendo que, no sé si tuviste que pasar por alguna cosa como burocrática o algo para utilizar los nombres del OXXO, del IMSS. Me imagino que no, ¿no?, porque son creo que de uso público, pero también me parece bien interesante ver por ahí, o sea, veía por ahí la foto de la gasolinera, ¿no?, de Gasmex. Oye, los precios de la gasolina están infladísimos, dos litros de Magna está cuarenta y uno. Es una predicción. Víjole, eso sí era miedo, ¿no? Ese es el verdadero Black News, ¿no? El petróleo. Se me vienen a mí imágenes... Espero que no sea una predicción real. Por favor, dime que no ves el futuro. Exacto, que te llegó una carta de un viajero ahí interdimensionado. ¿De qué crees la gasolina? A mí se me vienen imágenes como de mentores o esta... ¿Cómo se llama esta serie? Extrañor Things, ¿no? Ah, Extrañor Things. Una... La mía suena más a de las aforas. De las aforas también, es una cancadena, sí, sí. Tiempos posmodernos, ¿no? O una cita en el SAT, ¿no? También me suena a eso del Black Noise. Una cita en el SAT, yo esperando cuarenta y cinco. Te quedaste atrapado en el tiempo y puro... Se pasa. Puro ruido negro. Fíjate que... Bueno, así como dato nada más, el tema de la gasolinera fue algo que se me vino a la idea por Resident Evil. No sé si han visto una foto en donde... Creo que es en Resident Evil 6. Hay una gasolinera en donde vienen los precios y pues vienen así precios así súper baratos para la época. Era así de que el galón está a un dólar y actualmente el galón en Estados Unidos está a tres. Entonces está entre tres y cuatro. Entonces era así como de que era una foto que decía de que los videojuegos apelaban a la fantasía del hombre. Y era así como que, pues ponerme eso así como que, pues sí, la fantasía es que la general cosa es eso. Entonces dije, ah, no, no, o sea, así como que aplicar lo mismo, pero a la inversa. Digamos que es como, pues en el futuro, pues claramente no va a estar más la gasolina, sino que va a estar más cara. Entonces, como crear este tipo así como de interacción, que de hecho fue ego, porque la verdad la gente se enganchó mucho con eso. Sí, estoy viendo los comentarios. Como que este tipo de interacción con la gente, ¿no? Este tipo de conexión. Pero qué curioso, ¿no? Que sea un tema de discusión el precio de la gasolina cuando estamos hablando de un escenario posapocalíptico donde un dispositivo falla, ¿no? Eso sería más alarmante, pero cómo nos enganchan las cosas tan normales, tan normales del precio de la gasolina. Claro, asusta, pero lo otro asusta más. Pero como lo vemos imposible, incumplible, decías que ciencia ficción y Jonathan decía, la ficción que se hace es ciencia, pues sí, ¿no? O sea, eso de un dispositivo que puede fallar, ya pasa. Ya pasan las vacunas que no terminan de ser eficientes. Ah, no sé, me puedo poner muy catastrófica en este momento. Slavok Jijek dice que es más fácil imaginar un mundo posapocalíptico que el final del capitalismo, ¿no? O sea, donde todavía tienes que huir del ruido negro y... ¡Rápido, ¿no? ¡20 pesos más de magna! Sí, sí, sí. Eso era lo que ayer estaba viendo, que ya los gringos empezaron a agarrar sus botellas y que ya sabes que empiezan a saquear los centros comerciales por la de las naves. Pero está bien interesante, fíjate que, o sea, ahorita pensaba lo de la gasolina y también ahorita, viendo las imágenes, me doy cuenta que el protagonista, o quien parece el protagonista, es una mujer. Ahorita que hablábamos sobre el tema de la... Diversidad. Ajá, la diversidad del papel que tiene la mujer en los videojuegos y demás. ¿Es correcto? ¿O es nada más como un NPC? No sé, ¿no? ¿Sí va a ser sobre una mujer, una chica que pasa por todo esto? No sé si nos puede revelar esa parte. Ajá. Hay dos, este... Bueno, estamos... La idea es trabajar en dos juegos. Uno va a ser para... Pues uno es para celulares y otro es para consolas. En el de celulares, que es Black Knight Showdown, que es el que estamos trabajando actualmente, ahí el protagonista es un hombre. Pero, ella, en Black Knight Showdown, que es el juego de consola, la protagonista es una mujer, que es Abby. Entonces, este... Sí, digamos que planeamos manejar como los dos perfiles, por decirlo así. Este... Pero sí, en uno, pues el protagonista es una mujer. Ah, qué chido. Eso está muy bueno. Y evidentemente serán mexicanos, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, ajá. Claro que sí. Claro, claro, claro. Oye, ¿y cómo está el tema? A ver si tienes algo por ahí. ¿Cómo está el tema de los personajes? No sé si estás teniendo como un asunto de doblaje o tengas algo pensado al respecto, ¿no? O sea, de dónde saca... Me imagino que tienes que empezar a hablar, a articular mucho también justo la manera de hablar, de decir, de pensar de la frontera, ¿no? O sea, tendrán que hablar con acento, me imagino. Sí. Sí, fíjate que ha sido un tema muy interesante porque efectivamente, como mencionamos, pues la idea es que tenga, bueno, el doblaje, pues sí, ¿no? Que sea un doblaje, este... Que lo puedan escuchar o que lo puedan disfrutar en todo el país, pero obviamente, pues que tenga como que este gap, pues de que es fronterizo, ¿no? O sea, de que el juego se va en una localización fronteriza. Entonces, ha sido un tema ahí medio complicado porque, este, vaya, se me han acercado estudios de doblaje, se me han acercado muchos actores, pero, pues vaya, pues la mayoría son del centro sur, ¿no? Que es en donde está como que más consolidada la... Como que esta industria del doblaje. Entonces, es así como de que, híjole, así como de... Como que se vuelve difícil esta decisión de... Así como de... O sea, los hago parte de... Aunque, pues, obviamente sea como que algo muy neutro. O hasta qué punto es... Es como que le aporta valor. Como que mantener este estilo, pues, norteño, ¿no? Este estilo fronterizo. Entonces, este, yo tengo... Vaya, podría decir que tengo como a mi equipo de este... De directores. Conocí mucha gente. Blackness me ha permitido conocer a muchísima gente. Y entre ellos, cuando nos hay gente aquí en Juárez que se dedica al tema del doblaje. Y que tiene contactos, pues, con actores ya de mucho renombre. Por ahí, gracias a ellos, pude conocer en persona a Gerardo Rellero. Que es la voz de Freezer, para que nos lo explique. Y pude, este... Asistir como invitado especial a un taller que le dio aquí en Juárez. Entonces, digamos que me ha permitido como que tener este contacto con la industria del doblaje. Pero ya de alto perfil, ya no, no más. Así como que muy local. Muy local. Entonces, este, sí, sí, es un tema como que todavía estoy viendo entre qué sí, qué no. Y, este, porque también de repente... No sé cómo fue que se ocurrió la voz, la verdad. Pero de repente me empezó a llegar gente que era de Argentina. Actrices así de que, ¿no? Que me mandaban sus pruebas de audio. Y, pero no sé cómo llegó hasta allá este tema. Entonces, pues dije, bueno, vale, dije, voy a escuchar sus pruebas. A ver, pues, pues, ¿qué? Pero no, no, o sea, sí era un acento muy argentino. Y sí dije, no, ella no pasa ni por mexicana. Muro menos por fronteriza. Entonces, este... Pues dije, pues bueno, a lo mejor quizás hacer un mixto, ¿no? Sabes que los protagonistas, como tal, que sí sean de acá. Pero ya los personajes secundarios, poderlos ya, pues, tener de otros lados, ¿no? Por ejemplo. Ah, excelente. Este, entonces, tener como que este, como que esta mezcla, porque también, no crean que también esté, o sea, sí. Obviamente estamos tratando de pegarnos en cuanto a contexto, a cómo sacar la cosa en frontera. Pero también hay, no es como que nada más tengamos ese punto de vista. Porque la mitad del equipo de Plagnoz es del centro. Digamos que estamos como 50, la mitad somos del norte. Porque, pues, hay gente, bueno, los que somos de Chihuahua, hay gente que hay de Baja California, otros que son de Coahuila. Y luego ya la mayoría, todos, casi todos son del Estado de México. Entonces, digamos que, pues, tenemos estos dos, este, estos dos como frentes, ¿no? Así que, pues sí, digamos que claramente vamos a tener el estilo, pues, fronterizo norteño. Pero, pues, también está el otro punto de vista, o sea, de más como general mexicano. Entonces, sí, no va a ser tan, tan, tan especializada la experiencia. Ay, Yamir, qué interesante y, pues, también qué complejo, ¿no? Tratar de mantener esta esencia fronteriza, posapocalíptica. Y en estos pequeños detalles también lo vamos a poder tener. Lamentablemente se nos acaba el tiempo por hoy, pero te agradecemos todo tu tiempo, toda tu dedicación y que seas un referente para los videojuegos y la creación mexicana. ¡Sí! De verdad que nos va a dar mucho gusto cuando vengas a la Ciudad de México poderte conocer un poquito más y seguir conversando. Yo, por mi parte, agradezco un montón este tiempecito que nos dedicaste y, pues, que nos acabe acá la comunicación. Muchas gracias, Yamir. Sí, muchas gracias, Yamir. Abriendo puertas y, pues, nada, esperamos con ansias el videojuego. Estamos en contacto, ¿te parece? Antes de cerrar. Muchas gracias por la invitación, un gusto, encantado. Y sí, ahí luego habrá la oportunidad de que nos podamos conocer ahí con un viajecillo para allá. Ya estás. Nada, muchas gracias por la invitación, chicos. Pues ahí están, ya tienen Black Noise, todavía están en stages finales, pero muy pronto, cerca de ustedes, va a ser ahí un excelente proyecto desde Chihuahua para el mundo, de México para el mundo. Bueno, recuerden, como cada semana en Lenguajero, tenemos sesión en Film Club Café, miércoles 7 de la noche, esta semana, Historia de un Matrimonio para el análisis a través de la mirada psicoanalítica. Cerramos, en esta ocasión no tenemos poema, pero será un gusto escucharnos el próximo lunes de 1 a 2 pm, como cada semana. Muchas gracias. Vamos a apuntar acá. Cerrado. Gracias a todos. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.